En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios misericordioso, que nos invita a imitarlo en misericordia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos, ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hablan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes, pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Dentro de la riqueza de la oración del Padre nuestro, Jesús, como corolario de esta enseñanza que predicamos y rezamos ojalá diario, nos insiste en una dimensión fundamental. Nos insiste en la necesidad de descubrir qué significa que Él quiere verdaderamente misericordia de nosotros. Nos invita a dilatar el corazón para poder perdonar a los demás. Además, repetimos una frase un poco a la rápida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, en la medida en que nosotros hemos practicado la misericordia con los demás, en que hemos perdonado radicalmente sus ofensas, también nosotros seremos perdonados por Dios. Pero si no perdonamos a los demás, ¿cómo pedirá Dios que tenga misericordia de nosotros? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es la fuente de la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.